Música 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 Que si no hay cariño Que no haya rencores Música Música Hoy de vera en perea Buscando Aquel amorcito que supo quererme Hoy no buscando Un plan de ventas Antes que en el vicio Yo pueda perderme Música Quiero que sepas que yo reconozco Ya sube la curta Vente en tus amores Música Que si no hay cariño Que no haya rencores Música